En este sector hemos llegado gracias al llamado de la comunidad, porque la inseguridad es uno de los más exigentes problemas que tiene. El tema de la vialidad igualmente también es una enorme preocupación. En cuestión de salud por efectos de la lluvia, el mosquito está generando los problemas de su tiempo. En materia de vialidad, ¿ustedes qué necesidades tienen? Muchas, aquí hay ilumbrador público que no hay. En vía de las carreteras al arreglo no hay, como ves, los carros se hunden, se caen ahí, motos y todo lo que pasa. No hay como andar ni con un triciclo, porque las motos ya no quieren ni entrar por lo que está en su hueco, la carretera, que aquí no, esa es botada, esta ciudadela. Otra, bastante gente delincuente. Sí, aquí pendiente, pendiente, nosotros estamos a la cuenta de la voluntad de Dios, que es el único que nos protege y nos guarda y nos cuida. Y del resto, mi autoridad. ¿La policía es de presencia? No, cuando se lo llama, ves, ni vienen, porque uno se llama a una emergencia que necesitan, no vienen, no sé, no vienen. El tránsito tanto para peatones como también para los mismos transportistas que están dedicados a esta actividad de servicio público. Este es el rostro de la calle Emilio Granda. Aparte de ello, ¿qué otros problemas tienen? Sancudo, hay muchos sancudos, pero estaba un día con dolor. ¿Necesitan la presencia del área de salud? Sí, de fumigación. A pesar de que lo que vienen a echar es un líquido que no vale para nada. Por aquí no pasa nada. Y si pasan, vienen a echar su humo nomás por aquí. Y los huevos por encima del humo vuelan. Oiga, hay hartísimo de noche. Yo le hago un llamado de favor a las señores policías que sean tan amables de venir, por lo menos de vez en cuando, o si pueden todos los días, más las noches, más las madrugadas. Pero que fueran, que vinieran. Eso yo le pido y al señor concejal Farfán que se acuerde, así como vino por aquí pidiendo los votos. Ahora alcalde, es el alcalde. Sí, y ahora le pido al alcalde de caridad, encarecidamente, como persona humana que es él. Y que se venga a relacionar, por lo menos a ver él. Va a pasar que sí sabe y sí ve, que haga algo por esta ciudadela. Porque no quieren entrar ni caros, ni motos, nadie quiere pasar. Por el mal estado de la vialidad. Así es, y eso con todo honor a la verdad, eso es lo que yo digo y nada más hay que decir.